Después de ser ropa vejera, a Lolita Cortés le llega el milagro en Televisa. Para algunos famosos, Televisa se mantiene como la caja de los sueños. Un ejemplo de ello es la cantante y actriz especialista en teatro, Lolita Cortés, quien fue rescatada por la televisora de San Ángel cuando ella ya vendía ropa vieja para sobrevivir ante la pandemia. Salvamento, que se realizó sin importar que la actriz, es un ícono como temida jueza en TV Azteca, papel que retomó en El Matutino Hoy. Además, Lola es bien reconocida en tres televisoras, pues es una de las presentadoras chapulinas más aceptada, pues lo mismo aparece en Azteca o en Grupo Imagen, y ahora lo hizo en Hoy, donde creará polémica para el segmento de relleno que organizó la productora Andrea Rodríguez, llamado Las Estrellas Bailan en Hoy. Debido a la pandemia, Lolita tuvo que cerrar su teatro, por lo cual terminó con sus ahorros, ya que el inmueble era su fuente de ingresos. Ante ese conflicto declaró que estaba dispuesta a trabajar en lo que fuera para poder llevar alimento a su casa, incluso limpiando baños, según dijo. Ante esas declaraciones hechas el mes pasado, el productor del matutino de revista Sale el Sol, que se realiza para Imagen TV, Andrés Tobar, la invitó a colaborar unos días y con ello pudiera aminorar sus apuros económicos, aunque no estuvo limpiando baños. Como agradecimiento a esa televisora, Lolita concedió una entrevista al programa Acércate a Rocío, que conduce la famosa Rocío Sánchez Azuara. Ante esas cámaras, Lola declaró que cruza por una etapa muy difícil de su vida, pues no tiene dinero para pagar el gas ni la luz de casa, así que su situación alimenticia también estaba afectada, pues en ocasiones dijo su familia comía solo un bolillo. Declaraciones similares realizaron Germán Ortega y el actor Héctor Parra. Este último se vio en la necesidad de volverse repartidor de tamales para tener un ingreso, además de Bruno Vichir, quien también habló del mal momento, el cual se resume en su frase de que estaba dispuesto a comer cucarachas para sobrevivir. Sin embargo, ninguno de ellos fue rescatado por Televisa, pues hay que recordar que desde que vivía la productora de hoy, Magda Rodríguez, ella se dedicaba a robar el talento de TV Azteca, maña que heredó a su hermana Andrea, quien ahora hace esa labor y sigue llenando el matutino de aztecos. Dolores, a sus 50 años de edad, fue contratada para desempeñar el papel de juez de hierro, que realizó para el icónico programa de Azteca, La Academia, personaje que tiene bien montado y que realiza hasta sin guión, así que a través de la polémica pretende levantar el rating, y como es un ser agradecido, la artista se entrega totalmente. Para sobrellevar la pandemia, ante la falta de trabajo, Lolita tuvo que vender sus pertenencias, así que en su casa montó su puesto donde había ropa, calzado y accesorios que ofertaba al mejor postor. En esa etapa, ya muy susceptible ella, se tuvo que enfrentar a que no podía vender su calzado, pues a nadie le quedan los zapatos del número 2, dijo desilusionada. Pese a tener talento en la actuación y el canto, Lolita Cortés ha pasado por complicados momentos por la pandemia. Ha brincado de televisora a televisora, ahora presume ser el nuevo milagro de Televisa, donde inició su carrera como muestra de buena voluntad, se roba el personaje que le crearon en TV Azteca, empresa que no le echó ni un lazo en los momentos más difíciles. Si te gustó el video, compártelo, suscríbete al canal y nos vemos próximamente.